Y el tema que nos ocupa en este momento tiene que ver con el desempleo. ¿De qué hablamos cuando hacemos referencia al mismo? Para darnos detalles al respecto nos acompaña Ana Clara Donadoni. ¿Qué tal Ana? ¿Cómo estás? Hola, buen día. Bueno, ¿qué es el desempleo? Bueno, en realidad el concepto de desempleo está muy ligado a cómo se mide. ¿No? Como todas las variables que vinimos trabajando anteriormente. En el caso del desempleo lo que va a considerar la literatura es que son aquellas personas que no tienen trabajo y que lo buscan activamente. Ese es como un punto central para evaluar el desempleo porque la persona tiene que estar buscando trabajo. Entonces, ¿en Argentina cómo se va a medir? Se va a medir a partir de la encuesta permanente de hogares. Que es una encuesta que se va haciendo a los hogares en Argentina y que se muestrean. Acá yo traje el informe técnico, el último de INDEC del segundo trimestre de 2017. Y ahí señala que para este trimestre se encuestaron 26.000 viviendas. ¿Cuáles son las variables que se tienen en cuenta a la hora de definir cómo se busca el trabajo? Bueno, lo que se le pregunta a la gente es si trabajó en la última semana de referencia de la encuesta. O sea, va la encuestadora a tu casa, golpea la puerta y le hace una serie de preguntas. Son muchas. Entre ellas, las preguntas de trabajo. Les pregunta si trabajó en la última semana de la encuesta. Si trabajó, aunque sea una hora, ya se consideró como ocupado. Y no importa si recibió o no un sueldo a cambio de ese trabajo. A diferencia de lo que uno pensaría, ¿no? Sí. Porque uno piensa que aquella persona que está empleada o que está ocupada vendría a ser esa que tiene un trabajo prolongado, un empleo bien remunerado, acorde con lo que necesita. Pero no. No es así. No, no es así. La cifra de desempleo propiamente dicha, lo único que me está midiendo es una persona que no tiene trabajo y que no tiene trabajo de ninguna manera, ya sea de honorem o con retribución, y que lo estuvo buscando durante los últimos 30 días. ¿Qué es buscar? Es buscar activamente. Presentar currículum, sin entrevistas, fijarse en los clasificados del diario, digamos. Esa es una persona desempleada. Después, el resto de las personas que trabajaron menos de 35 horas por semana, digamos, las que trabajan menos de 35 horas, son las que se consideran subocupadas. Claro. ¿Sí? Y después de esas, se van a clasificar entre las que quieren trabajar más y las que no. Una persona que trabaja menos de 35 horas semanales es subocupada. Es subocupada. Aún cuando el sueldo o la remuneración sea equivalente, por ejemplo, a la de la persona ocupada, digamos. Sí, pero en general, esas personas son las que trabajan mediodía. Claro. En trabajos de mediodía que generalmente no equipara el sueldo de una persona que trabaja menos de 30 horas. Claro, que no es lo que ocurre en las mayorías. No, y por eso también la encuesta después va a discriminar el dato de los subocupados demandantes de empleo, que son estos que trabajan menos horas pero que quisieron trabajar más. Que es un fenómeno que uno está viendo mucho ahora. Nosotros que vamos siempre a las escuelas, a los enmas, a las escuelas de adultos, y bueno, cuando empezamos con este taller lo primero que hacemos es preguntarle ¿Quién trabaja? ¿Quién no trabaja? ¿Quién está desempleado? ¿Conocen a alguien desempleado? Esa es como la primera pregunta que tiramos, así como para descontracturar. Y bueno, sorprendentemente la mayoría de la gente, desde el año pasado este, vemos que mucho más levanta la mano cuando uno le pregunta ¿cuándo es un desempleado? Todos levantan la mano. O son ellos mismos desempleados, o su pareja, o sus padres, o un vecino. Digo, eso es como una percepción que uno está viendo. Y después cuando uno les pregunta si quisieron, los que trabajan, la mayoría trabaja mediodía y quisiera trabajar más pero no consigue más. Entonces bueno, todos estos datos hay que tenerlos en cuenta. Entonces el dato del desempleo solo me va a medir el que no trabaja y busca, pero no me va a medir el que trabaja menos horas de las que quisiera. O tampoco, que es un dato que nosotros siempre decimos, digo, que es importante, que es el de desanimados. Que son aquellas personas que buscaron trabajo durante mucho tiempo, no lo pudieron conseguir y se resignan. Sí, que es un dato muy preocupante. Cuando uno mira la economía de un país, porque en realidad, a ver, siempre lo decimos, pero cuando uno está mirando el desempleo, está mirando personas y familias que no tienen cómo sostenerse en la vida. ¿Se entiende? Ese número es como, por más de que sea el 1%, el 2%, el 7%, bueno, ahora tenemos el 8,6% en Argentina, pero ese número, atrás de ese número hay personas y familias. ¿Qué se hace ante el desánimo? ¿Hay algún tipo de medida que se esté tomando? Y la verdad que es un tema muy complicado. O no es una variable que se tenga en cuenta, no es un factor importante. Es un factor importante, o sea, qué es lo que nosotros vemos, o por lo menos lo que uno ve desde lo que estudia. Que en realidad la gente, cuando empieza a ver que la economía empieza a ir muy mal, cuando uno ve que la economía empieza a entrar en un ciclo de recesión, los desanimados aumentan. Porque no es fácil conseguir un trabajo para una persona de 30 años, tampoco va a hacerlo, por ejemplo, para una persona de 55. O una persona que buscó trabajo durante mucho tiempo, bueno, le puede pasar esto, que dice, bueno, ya está. ¿Y cuándo se revierte eso? Muchas veces se revierte cuando la situación del mercado laboral empieza a mejorar, cuando empieza a haber más oportunidades de trabajo, cuando la economía empieza a crecer. Eso genera que la gente desanimada, bueno, a lo mejor podría volver a intentar, porque veo que todos están consiguiendo trabajo. Digo, no creo que no es la situación de lo que está pasando hoy, ¿no? El problema es que el tiempo pasa, y los años también, y el desánimo crece y a veces se torna en depresión. Exactamente. ¿Hay respuestas por parte del Estado frente a esto? La verdad que no que yo conozca, o sea, no quiero tampoco decir que no, pero uno ve que la mayor parte de los planes destinados a fomentar el empleo se destinan a la población más joven. ¿Y eso por qué? Porque también tenemos datos de que el desempleo en jóvenes hasta 29 años es más del doble que el promedio nacional, digamos. Es muchísimo, es muy alto el desempleo en jóvenes y mucho más en mujeres. ¿Y entonces cómo incide esta posibilidad de que se amplíe la edad jubilatoria, por ejemplo? ¿Negativamente? Porque uno así lo piensa, pero bueno, ustedes son los estudiosos del tema, ¿no? Y bueno, en relación a esto, implica negativamente, si va a incidir negativamente, porque, bueno, va a haber mucha más gente que va a estar buscando trabajo, digamos. A ver, el hecho de que se amplíe la edad jubilatoria, combinado con la eliminación de la moratoria jubilatoria, porque venció a fines del año pasado y no se ha renovado, esas dos cosas juntas nos están implicando un problema para la gente que está en esa edad, entre que se jubila y no se jubila, porque si ahora no puede acceder al beneficio de la moratoria porque nunca hizo aportes, por ejemplo, porque trabajó todo su día en negro, porque digo, eso hay que tenerlo en cuenta, hay personas en Argentina, más aún después de la década del 90 con la flexibilización laboral, muchísimas personas trabajaron durante toda su vida en negro y esas personas no tienen aporte jubilatorio, cuando llega la edad de jubilarse no van a poder jubilarse. Claro. Si no existe la posibilidad que brinde el Estado de que se puedan jubilar por todos los años que trabajaron sin poder aportar el fisco. Y esto también genera una traba, ¿no? En que los jóvenes que se están recibiendo demoren más tiempo en insertarse laboralmente, ¿no? Sí, y eso se está viendo en los números. Se está viendo en los números. Los jóvenes son los más perjudicados por el desempleo y más aún las mujeres. Con respecto a la remuneración que recibe la persona que está empleada o subempleada, ¿es una variable a tener en cuenta o no está siendo analizada a la hora de hablar de este tema? No, cuando uno habla de desempleo lo que está mirando es esto, son estos números. Si la gente trabaja o no trabaja. ¿Quiere trabajar más? ¿No quiere trabajar más? O sea, que la persona trabaje y lo que gane no le sirva ni siquiera para comer a diario, tampoco se significa... Se tiene en cuenta en la línea de pobreza, en la línea de indigencia, que es lo que habíamos estado trabajando con inflación. Se tiene en cuenta en esos indicadores. Uno debería cruzar datos para ver cuánta gente está desempleada en Argentina, cuánta gente bajo la línea de pobreza, cuánta gente bajo la línea de indigencia. Y justo miraba datos en la línea de pobreza, el 26,8%. ¿Y a qué sectores abarcaría? ¿Vos me preguntás de ingresos o en qué sentido? En la línea de pobreza, ¿a qué sectores abarcaría? ¿Todos los sectores están involucrados o hay sectores más vulnerables, los de media baja, de clase media baja? Y claramente sí, porque en realidad el salario... ¿Ha habido movilidad en eso? Ha aumentado la gente que está bajo la línea de pobreza. Ahora no te puedo decir datos así puntuales porque no los recuerdo así. Estuvimos la semana pasada justo trabajando en un taller sobre eso y uno veía, voy a tratar de recordar el dato exacto, pero una familia de tres personas, madre, con una mamá de 35 años, con un hijo chiquito y su mamá a cargo, con 14.000 pesos, esa persona no era pobre. Claro, claro. Bien. ¿Qué podemos hacer para revertir esto? ¿O qué se puede hacer desde la economía? Bueno, hay muchas opciones. O sea, de acuerdo a la teoría que uno adscriba, digamos como siempre, hay diferentes opciones. Por ahí, más desde lo que nosotros pensamos, desde el programa Economía de los Barrios, es que el Estado tiene que tener un rol ahí y tiene que tener un rol garantizando que se cumplen los derechos de los trabajadores. No consideramos nosotros que la flexibilización laboral puede ser algo bueno para disminuir el desempleo, sino que al contrario, porque cuando uno relaja las condiciones en las que se garantizan los derechos laborales, eso lo único que genera es que los más desprotegidos de esa relación laboral, que son los trabajadores, son los que estén en la peor situación. Entonces, en definitiva, si es más fácil despedir a un trabajador, lo primero que se va a hacer es despedir al trabajador, porque es más fácil. Si es más fácil contratar a alguien durante mucho tiempo sin ponerlo en blanco, las empresas van a contratar a trabajadores sin ponerlo en blanco. Digo, nosotros por ahí no estamos tan de acuerdo con esta idea de que flexibilizar las condiciones va a generar que aumente el trabajo. Puede llegar a aumentar el trabajo, pero van a empeorar las condiciones y no va a ser trabajo genuino y no va a ser trabajo sostenible y va a ser trabajo por tres meses y te van a echar y después te van a tomar a otro. Digo, el Estado tiene que estar ahí protegiendo los derechos y garantizando los derechos de las personas. Eso es lo que nosotros pensamos. Ana, gracias por acompañarnos en este espacio informativo, pero también formativo. Los esperamos la semana próxima, el miércoles, entonces. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!